Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a ver los flexos más locos que se han metido en la escena competitiva de CSGO Vamos a ver tanto jugadores en streamings como también jugadores en partidos competitivos oficiales Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, me han dicho que esta recopilación es tremenda así que aquí os la... Joder, ¿cómo empezamos Nico por favor? Como estáis viendo es tanto partida de streaming como también partidas competitivas Así que por lo tanto, bueno, competitivas oficiales es a lo que me refiero Así que vamos a ver Oscar, por cierto, que poco se habla de Oscar Es jugador de Mouse Sport y también por cierto Woxic también está afuera Así que vamos a ver el futuro de estos jugadores Por favor, Jekindar, este clip ya lo había visto Y hoy de hecho vamos a aprovechar este vídeo para hablar de muchas cosas Guardios, hablando de otro jugador que se le ha perdido el rastro Aunque se ha streameando bastante Fijaros, esta es una partida oficial Estamos en el DLC contra Team Liquid Este clip creo que no lo he visto Tiene que ser de Toic, ¿no? ¡Uh! ¡Taco! ¿Dónde va saltando ahí compañero? O sea, ese clip tiene que ser antiguo cojones y está Taco en Team Liquid, ¿eh? Y bueno chicos, como se iba comentando Bueno, no sé si visteis el vídeo de ayer Sobre cómo está ahora mismo la escena competitiva Está todo el mundo dudando de la integridad competitiva debido al bug del coach ¿No? Por cierto, madre mía, Osi Es un jugador de Cloud9 Para la gente que no lo sepa Hay un escándalo bastante, bastante, bastante grande Que afecta a un montonazo de equipos Por el cual, pues hay un bug en el modo espectador, ¿vale? Por el cual el coach, el entrenador del equipo Podía ver constantemente una zona Eso que daba una información de la hostia Bueno, ha habido entrenadores que ya han sido baneados durante años Entrenadores que lo han reconocido, que han abusado de ello Pero están saliendo cada vez más y más cosas Estoy por hacer un vídeo en el que afando hackers Porque me parece una auténtica bestialidad lo que está saliendo Y hay muchos jugadores Madre de amor, hermoso simple Ese clip de la hostia Con envias, ¿eh? O sea, este clip también es antiguo Me mola esta recopilación porque estamos viendo cosas bastante antiguas Bueno, de nuevo Nico Ha tocado por culo En fin Y bueno Ahora el problema es que No solo los entrenadores están en duda También los jugadores Porque hay muchas personas que están analizando las temas ¿No? De las partidas Y están diciendo que los jugadores sabían también lo que estaba pasando Y muchos están pidiendo evidentemente Que no solo los coaches sean baneados Sino también los jugadores Porque es que han usado eso en torneos importantes Donde hay premios En el caso del medio en Brasil incluso Fue en el major En el clasificatorio del major Disculpad Y no sé O sea Hay, por ejemplo Hay muchos jugadores que están diciendo Que evidentemente esto es una barbaridad Imaginaros Si equipos tan importantes tier 1 Han hecho eso Que es muy, muy Eh, ¿cómo decirlo? Jodido Porque es en plan Oye, tiene que representar a un equipo De una entidad muy importante Y tal Pues imaginaros equipos de tier 2 o 3 Que no son tan importantes Y que no están tan en el punto de mira ¿No? De este tipo de Uff Verde, por favor En este tipo de ¿Cómo decirlo? Que no les investigan tanto, ¿no? Así que desde mi punto de vista Va a salir mucho, mucho drama Y vamos a tener que esperar A mí lo que me está molestando Qué grande Ladisla Guardián Ahí yo creo que siempre la habla de info Y como iba diciendo Eh Van a salir más cosas Y me da miedo Que Valve no se haya pronunciado aún O sea Todo esto viene A que un Bueno, una persona De la SL Ha empezado a revisar demos Porque esto lleva años, ¿eh? Y 1500 demos vistas Y tres equipos De tier 1 o 2 O sea Es que lo que os digo Imaginaros lo que puede Llegar a salir ¿Y sabéis lo que más me ha dolido de todo? Que lo he puesto yo en Twitter Diciendo Oye, Valve Toma Toma acciones, ¿no? Porque Esto está Ya O sea Joder, wow Sí Esto ya O sea, yo creo que hay un momento En el cual A pesar de que pase este tu juego Llega un momento en el que dices Oye, esto ya se está pasando ¿No? Esto ya Está siendo muy, muy heavy Tenemos que dar un paso adelante Pues hay una persona que ha dicho No sé de qué te sorprende Si esto es un juego de hackers O sea Que la gente que no juega Counter Strike O sea Toman al juego Como un juego de hackers O sea Ya no es que Yo que sé Un niño Utilice hacks Y se ponga a hacer el retrasado Es que ya Hasta la gente profesional Cuando un juego Pierde la integridad competitiva ¿Eso qué quiere decir? Que la gente ya duda Hasta del máximo circuito profesional De si están jugando legítimamente o no Si Valde No hace nada Van a perder eso Y ya el Counter Strike Va a recibir una hostia Una hostia Así que espero de corazón Que hagan algo, chavales Espero de corazón Que hagan algo Porque Es como que A tus jugadores favoritos Es como si Yo que sé Imaginar Voy a hacer una bestialidad Es como si de repente Sale algo De que los futbolistas Utilizan una droga Para ser los mejores Y de repente Los mejores jugadores del mundo Están en el punto de mira Tú ya no te lo vas a creer Vas a pensar todo el rato Que todos están dopados ¿No? Pues es lo mismo Con Counter Strike Si salen tantas cosas Es que por ejemplo A veces no os he dicho todo Ahora que lo pienso Esto lo hablaré también el viernes Han acusado a Flusa De que Valde Sabía perfectamente Que llevaba chetos Pero de hecho Se lo han ocultado Porque han ganado Tantos majors Y ha ganado tantas cosas Que creen Que hubiera muerto El juego O sea que la gente Hubiera perdido Esa credibilidad Si eso también Se descubre Que es verdad Flipad Flipad En la que se puede llegar A liar Pero flipad Hay muchos clips de Flusa Mucha gente Le llama Back Ahí ya sabéis La cantidad de memes Que hay Que por cierto Quiero hacer un vídeo De memes Están saliendo Una de memes Con esto Pero una cantidad De memes Así que Voy a dejar de hablar Ya de este tema Porque estamos Estoy aquí como O sea estoy viendo Los flicks Los estoy compartiendo Con vosotros Pero quería hablar De esto de una manera Más larga Y wow Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Woxit Repito que Woxit Ya no está en Mousesport Es que es una bestia No sé si lo sabéis Pero ese tío Tiene una sensibilidad Acojonante Pero es muy bestia Como se lo haga También a Hunter Me des ¿Cómo puedes jugar Con esa sensibilidad Animal? Es que parece Encima que está En un DM Que está calentando Que está Haciendo cualquier cosa Madre de amor Hermoso Este clip Supongo que Este es el ASG Cuando iba bien Hablando del Rey de Roma Hablando del Rey de Roma Hay chicos Y por ejemplo Hoy me ha venido Lo he tuiteado Toma Le ha dado Le ha dado el exot Le ha dado el exot Le llega a matar Y flipas Y hay una persona Que me ha dicho Joder Black Ojalá Simple No 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 lleve hacks No sé Ya hay gente Que duda De sus jugadores Favoritos Como digo Y eso es una Putada ¡Se que bueno Valve! Es su turno de actuar Es su turno Porque eso es un drama Puede ser El mayor drama De la historia Del juego Bueno Bueno ya me tenéis Vuestra opinión Por cierto En los comentarios Y sigamos Viendo locuras Don Kenny Ahí lo tienes Eso no ha sido Un flick Eso ha sido Una puta bestialidad Y si te haces Al último No Ok Eres un borracho Ok O sea Te quedan Tres segundos Ni plantar la bomba Ni el fake plan Era opción Ahí esa cosa La decides En un segundo Uy aquí Dupree Me parece que se hacía Un ace No era Dupree El que se hacía El ace Quiero recordar Aquí Pues no Macho No acertaba Ni una Es que aquí Me parece que vi Un clip de Dupree Y ahí le tiene Perfecto Dupree O sea No sé en qué momento Dupree o Dupree Ahí se hizo un ace Bueno es extraño No sé cuántos Se han hecho ahí O sea Ese es Mon Moni Sí El crío de 14 años Buenardo Buenardo Este tío es el futuro De Conter El puto crío tío El puto crío tío Hostia Fallen NSK También todo el mundo Está hablando De la catombe De MiniBrasil Que el otro día Perdió contra un equipo Que no sé si era Tier 2-3 Que eso es una bestialidad O sea Que MiniBrasil Perdiese contra ese equipo Y era un Best of 3 No era el mejor De un mapa Que tú dices Bueno un mapa Lo puede perder cualquiera Toma Toma Shroud A este streamer La que me dice Fallen Buen Taco Y Taco Nice Snipe 10 segundos En el horno Y Gratisfaction El clip 8 segundos Si no me equivoco Se ha llevado Y se ha llevado El kill Pero El bomb Se va a bajar Y toda Toda la cabeza Le ha dado Gratisfaction Y con esto Chicos y chicas Nos despedimos El vídeo de hoy Lo dicho Espero que os haya gustado El corazón La recopilación Yo creo que ha sido Increíble También Todas las cosas Sobre el tema Decirlas en los comentarios Porque dentro de poco Voy a subir un vídeo Que va a dar mucho que hablar Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que reventéis El vídeo A like Si queréis más Reaccionando Y nos vemos mañana Mucho más Un saludo Hasta la próxima